Voy a contarles la historia de un amigo de guerrero que comenzó de maestro y acabó de guerrilleros. Cuando enseñaba en la escuela dejaba volar la mente para buscar soluciones al problema de su gente. El pueblo no comprendía lo que luchando gustaba porque la gente pudiente le asesinó, lo acusaba. Se refugió en las montañas junto con sus compañeros y secuestraba a los ricos pa' quitarles el dinero. A todos aquellos hombres que han defendido a los pobres siempre los han ajustado de asesinos y ladrones. Acuérdense de Zapata y también de Pancho Villa decían que eran bandidos porque al pobre defendía. Con el correr de los años sabremos si era sincero el maestro Lucio Cabañas que acabó de guerrillero.